¡Aplausos! Tiene ternura, tiene mensaje Y el vehículo del humor es el mejor vehículo Para viajar con las ideas Me ha quitado las palabras en la boca ¿Usted ha dicho todo lo que iba a decir? Vamos a medias en el sueldo Sobre todo porque me parece algo fantástico De ver en el cine familiar Y que entre a los niños de una manera divertida Y amena Por supuesto, y luego además se crea una cantera de espectadores Porque hay muchos niños que gracias a estas películas Es la primera vez que ven cine en directo En una sala, entonces esa gente Es el futuro de la exposición de las películas Así que encantado De niño a niño, ¿es esto? Sí, sí, está muy bien Para terminar, una pregunta rapidísima Vaya cas, vaya reparto Invitar a la gente a que no se la pierda, por favor Vamos a ver, no lo podéis perder si no os he hecho la bronca Tenéis que ver la familia Benetton Una pasada, os vais a reír Mayores, adultos, niños, abuelos, todo el mundo Toda la familia al cine Que hay que dejar las alas como tienen que ser, efervescentes Exactamente, muchas gracias Leo Lo tenemos, muy buenas ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, aquí en la alfombra roja La primera vez que voy con mi scooter LGM Por una alfombra roja Se te da muy bien Sí, sí, muy bien, muy contento Sí, primero, quería darte de verdad la enhorabuena por esta película Que está clausurando el Festival de Málaga La familia Benetton ¿Cómo ha sido participar en una comedia con el gran Leo Harlem? Porque creo que con él las resas están aseguradas Si no me equivoco Totalmente, además Leo y yo habíamos coincidido Habíamos hecho alguna cosita Pero no programar de televisión No nada de cine Entonces cuando me llegó el proyecto Y vi que estaba Leo Fue como una gozada Al final te vas a pasar mucho tiempo con tu partener Y bueno, ha sido un gozo y un disfrute Sobre todo estamos hablando de una comedia familiar En la que el mensaje entra de una manera tan delicada Obviamente a forma de risas Para toda la gente, para toda la familia Sí, es una comedia familiar Que además de reírte Va cargada de valores Que creo que al final Bueno, pues si te diviertes, desconectas Pero encima te hace remover tu interior Siempre es un bien Y yo solamente para terminar Por favor, invitar a la gente A que no se las pierda Muy importante Llanar las salas de cine A seguir viviendo la comedia Invitar a los hermanos, a los primos, a los abuelos Bueno, sí, de eso se trata El cine mola Mola ver las películas en casa también Calentito, en tu sofá Con tus palomitas, con la family Y más cuando hace frío Pero donde mola ver el cine Es en pantalla grande En tu butaca Entonces, bueno Hay que ir al cine Y el 22 de marzo A ir a ver la familia Benetton Va a ser bueno ahí también Muy bien, sí, sí, sí ¿Palomitas en el cine? ¿Dulces saladas o sin palomitas? Palomitas sí Sin molestar al de al lado Intentar comerlas Antes de que empiece la peli Los premios Y con sal siempre Sal, sal, sal Sal a la vida Muchas gracias Que vayan muy bien Y de verdad enhorabuena por este papelazo Que nos has regalado en la familia Benetton Muchas gracias a vosotros Chao Enhorabuena Vaya Quería darte rápido Enhorabuena Está todo el equipo Pero lo habéis hecho genial Te lo dije Habéis hecho un repartazo increíble Todo La puesta en escena Y solamente que recomiendas la película Para que la gente no se lo pierda Pues sí Que cuando esté en cine Que todo el mundo vea segundo premio Que muchísimas gracias A ver primero Daniel Enhorabuena Muchas gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo se vive? Porque os habéis llevado muchísimos premios Bueno, falta recogerlos Pero ha ido bien, ¿eh? Muy bien Ha ido lo mejor posible que podía ir Estamos muy ilusionados No me lo podía creer Estaba intentando alejarlo de mi mente Porque era como muchísimos nervios Demasiados Pero al final ha surtido efecto Yo recuerdo esa primera imagen que vi Vuestros De vosotros tres Y dije Perdón Pero vaya película en espera Jo, muchísimas gracias La verdad sí Esperemos que guste mucho Parece que al jurado le ha gustado Y que, bueno Que se vea mucho Que es lo que al final queremos Ya sabes A recibir el premio todos juntos Un trabajo en equipo Y que pronto disfrutaremos en la sala de cine Para que invites a los espectadores Bueno Os invito a que la veáis Hola, hola No venda sola Que, nada No sé quién es No, sí, sí Claro que sé quién es Que la veáis con mucho placer Con los ojos y las orejas bien abiertos Y que la disfrutéis Que cantéis Que bailéis Y que os guste mucho Bueno, bueno Eso parecía Eso parecía Yo es que prefiero esperar Hay suerte aquí Dije Eh, perdón Es que tenía una intuición Y Alex de la Fuente lo sabe Porque me conoce perfectamente Pero cuéntame ¿Cómo ha sido este? Cuando te enteraste O se enteraste De estos premios Porque es más de uno Hay que decirlo a la gente Para que la vea Nos hemos llevado tres premios Pues mira Estaba rodando ayer Que tenía que rodar Todo lo que no he rodado Esta semana en La Moderna Y en un cambio Que me tenía que cambiar De ropa en el camerino Veo una llamada De Cristóbal Y era como ¡Madre mía! Y nada Me lo contó Y entonces Hemos organizado Un viaje express Y aquí estoy otra vez Qué bonito es Que una película Como esta Es lo que le decía a Daniel Y le digo Es que la primera imagen Que vi de vosotros tres Cristalino Daniel y tú Fue como Vamos a ver Qué se nos espera De esta película Aparte con dos directores Y a ver A Isaac le conocemos De hace mucho Es como A ver Que nos sorprende Ha sido maravilloso Poder compartir Con este equipo De verdad Que lo que se ve En la peli Que es una relación De amor Es la que hemos sentido Rodando Así que Que pueda el público Empatizar con lo que Nosotros hemos vivido En el rodaje Es maravilloso Esta Betustamorla Y le encanta a la gente Lo invita a la gente Por favor Ahora que viene premiada Que no se la pierda en cines Estas fantásticas Actuaciones De mi querida Estefanía No os perdáis la película En el cine Se ve increíble Se oye increíble Esta película Es una película Para escucharla Y Ida al cine Ida al cine Primero chicos A ver Festival de Málaga Un público tan cálido Como este Que ya ni el frío Ni la lluvia puede Con esta velada Hemos parado la lluvia Hemos salido tele Y hemos parado la lluvia Eso Hemos tenido suerte Hemos tenido el sol El calor Y hemos dicho Málaga No perdáis vuestra esencia ¿Cómo os sentís primero Hoy esta velada La gala de clausura Ya sabemos Los premiados Desde la mañana ¿Cómo os sentís vosotros Viviendo el cine Y la música En un solo rincón? Bueno para nosotros Nuestra relación con el cine Se está intensificando Bastante En los últimos tiempos Y la verdad Que nos da mucha alegría Poder participar De esta fiesta De este evento Hoy además Venimos a poner Lo que mejor sabemos hacer Que es nuestra música Que es tocar en directo Una de nuestras nuevas canciones Y ojalá que tengamos Muchas más ocasiones De repetir Y de intensificar Esta relación tan bonita Con el cine Esta unión Esta unión Este vínculo Entre el cine Y la música Y para terminar ¿Qué proyectos se vienen Este año? Bueno pues Estamos justo ahora Sacando novedades Hoy estrenamos una canción De nuestro próximo álbum No sé si se sabe ya Que sale y todo eso Pero te acabo de dar una primicia O sea que para todos ustedes Para todos nosotros chicos No quiero quitar más tiempo Que vayan muy bien Seguro que lo hagáis todo Como siempre Y enhorabuena Muchas gracias No podía saltar la reunión Aquí con vosotros Cerrando esta gran noche Una, una rápida Nada más ¿Cómo os sentís Viviendo este cine Y esta unión Entre el cine Y la música Muy importante Sí Bueno hoy estamos Súper contentos Porque presentamos La Sabana de los Fantasmas Que es nuestra última canción También estrenamos También estrenamos En el Festival de Cine Aquí se viene estrenada Aquí se viene estrenada Y nada Pues muy contentos De formar parte Un poco cada vez más Del mundo del cine español Que lo hemos vivido Durante mucho tiempo Desde la barrera Y pues llevamos una temporada Pudiendo aportar también Nuestro granito de arena No me da más tiempo Hacer más preguntas Pero espero que así Siga el vínculo Entre el cine y la música Y veros en más festivales Así que vaya muy bien La actuación Gracias Gracias Muchas gracias ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!